Quiero contarte cada minuto que yo paso contigo Me siento tan feliz mi vida que nunca te puedo olvidar No se que pasa, mis sentimientos se mezclan con los tuyos Mi corazón se vuelve loco y no lo puedo controlar Soñaremos juntos llenos de ilusiones, queremos las estrellas de mi color Que nunca se apague nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, queremos las estrellas de mi color Que nunca se apague nuestras pasiones, mi amor, mi amor, mi amor Quiero que nunca desaparezca nuestro pequeño mundo Donde los dos siempre viviremos y nunca nos dejaremos de amar Te llevaré donde la lluvia no ha caído Donde las flores han crecido y luego yo te besaré Soñaremos juntos llenos de ilusiones, queremos las estrellas de mi color Que nunca se apague nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, queremos las estrellas de mi color Que nunca se apague nuestras pasiones, mi amor, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, queremos las estrellas de mi color Que nunca se apague nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, queremos las estrellas de mi color Que nunca se apague nuestras pasiones, mi amor, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, lo que nos dejaremos de amar Soñaremos juntos llenos de iluminados ú